Mateo, Mateo, cámbiame la pista, cámbiame la pista No me digas que te amo, diablita Tú sabes quién yo soy El que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy No te magas la cerca No me compare con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque hay en el franco Los blanes de Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto A mí me encanta esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Con solo ver juntos Sabes que es un clásico Mateo, Mateo, cámbiame la pista, cámbiame la pista No me digas que te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Tú las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy No te magas la cerca No me compare con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque hay en el franco Los blanes de Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto A mí me encanta esa chica Arrebatadita Felita está más rica Mamita Mateo, Mateo, cámbiame la pista, cámbiame la pista No me digas que te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Tú las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy No te magas la cerca No me compare con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque hay en el franco Los blanes de Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto A mí me encanta esa chica Arrebatadita Felita está más rica Mamita Mateo, Mateo, cámbiame la pista, cámbiame la pista No me digas que te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Tú las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compare con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque hay en el franco Los blanes de Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto A mí me encanta esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo, cámbiame la pista, cámbiame la pista No me digas que te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Tú las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compare con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque hay en el franco Los blanes de Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Tú sabes, a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo, cámbiame la pista, cámbiame la pista No me digas que te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque hay en el franco Los blanes de Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto A mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo, cámbiame la pista, cámbiame la pista No me digas que te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque hay en el franco Los blanes de Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto A mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo, cámbiame la pista, cámbiame la pista No me digas que te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque hay en el franco Los blanes de Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto A mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo, cámbiame la pista, cámbiame la pista No me digas que te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque hay en el franco Los blanes de Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto A mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo, cámbiame la pista, cámbiame la pista No me digas que te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque hay en el franco Los blanes de Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto A mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo, cámbiame la pista, cámbiame la pista No me digas que te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque hay en el franco Los blanes de Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto A mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo, cámbiame la pista, cámbiame la pista No me digas que te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque hay en el franco Los blanes de Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto A mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo, cámbiame la pista, cámbiame la pista No me digas que te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque hay en el franco Los blanes de Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto A mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo, cámbiame la pista, cámbiame la pista No me digas que te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Y tú sabes más porque hay en el franco Los blanes de Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo, cámbiame la pista, cámbiame la pista No me digas que te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Y tú sabes más porque hay en el franco Los blanes de Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista, cámbiame la pista No me digas que te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque hay en el franco Los blanes De Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas Te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque hay en el franco Los blanes De Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas que te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Y tú sabes que los puercos Y tú sabes más porque en el franco Los blanes De Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto A mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita No me digas que te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Y tú sabes más porque en el franco Los blanes De Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto A mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas que te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque en el franco Los blanes De Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto A mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas que te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque en el franco Los blanes De Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto A mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas que te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque en el franco Los blanes De Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque en el franco Los blanes De Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas Te amo, Diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque en el franco Los blanes De Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas que te amo, Diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque en el franco Los blanes De Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas que te amo, Diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque en el franco Los blanes De Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Freaky, freaky, freaky Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas que te amo, Diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la de Javier Hay tambores para los que están Los cocorrilos Tú sabes más porque en el franco Los blanes De Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Freaky, freaky, freaky Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas que te amo, Diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hija del perco Hay tambores para los que están Los cocorrilos Tú sabes más porque en el franco Los blanes De Damasco Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Freaky, freaky, freaky Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas que te amo, Diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros La toque se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hija del perco Hay tambores para los que están Los cocorrilos Tú sabes más porque en el franco Los blanes Se dan más Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Freaky, freaky, freaky Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas que te amo, Diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy ya como Roros Las dos cruces ponen loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hija del perco Hay tambores para los que están Los cocorrilos Tú sabes más porque en el franco Los blanes Se dan más Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Freaky, freaky, freaky Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista Estoy ya como Roros Las dos cruces ponen loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hija del perco Hay tambores para los que están Los cocorrilos Tú sabes más porque en el franco Los blanes Se dan más Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Freaky, freaky, freaky Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quitas Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estrella como Roros Las dos cruces ponen loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hija del perco Hay tambores para los que están Los cocorrilos Y tú sabes más porque en el franco Los blanes Se dan más Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Freaky, freaky, freaky Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quitas Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estrella como Roros Las dos cruces ponen loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te magas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hija del perco Hay tambores para los que están Los cocorrilos Tú sabes más porque en el franco Los blanes Se dan más Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Freaky, freaky, freaky Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas te amo, diablita Amores para los que están Los cocorrilos Tú sabes más porque en el franco Los blanes Se dan más Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Freaky, freaky Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quitas Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estrella como roros Las cocas se ponen loquitas Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque en el franco Los blanes Se dan más Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Freaky, freaky, freaky Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estrella como roros Las cocas se ponen loquitas Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Y tú sabes más Porque en el franco Los plones Se dan más Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Freaky, freaky, freaky Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas te amo Diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estrella como roros Las cocas se ponen loquitas Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más Porque en el franco Los plones De Damasko Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Freaky, freaky, freaky Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Suelita está más rico Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas te amo Diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas de quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estrella como roros Las cocas se ponen loquitas Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Y tú sabes más porque En el franco Los blanes De Damasko Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Freaky, freaky, freaky Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Suelita está más rico Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas te amo Diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estrella como roros Las cocas se ponen loquitas Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Y tú sabes más porque En el franco Los plones De Damasko Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Freaky, freaky, freaky Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas te amo Diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estrella como roros Las cocas se ponen loquitas Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque En el franco Los blanes De Damasko Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Freaky, freaky, freaky Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas te amo Diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estrella como roros Las cocas se ponen loquitas Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque en el franco Los blanes De Damasko Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Freaky, freaky, freaky Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas te amo Diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estrella como roros Las cocas se ponen loquitas Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Y tú sabes más Porque andan en el franco Los plones De Damascos Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Freaky, freaky, freaky Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas te amo Diablita Tú sabes quién yo soy El que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estrella como roros Las cocas se ponen loquitas Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Y tú sabes más porque En el franco Los plones De Damascos Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Freaky, freaky, freaky Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas te amo Diablita Tú sabes quién yo soy El que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estrella como roros Las dos cruces ponen loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque En el franco Los plones De Damascos Se me pone freaky Cuando yo ve el coja del chantón Yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas te amo Diablita Tú sabes quién yo soy El que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estrella como roros Las dos cruces ponen loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la cerca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque En el franco Los plones De Damascos Se me pone freaky Cuando yo vuelco Alechanta Está allá yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas No me digas Te amo Diablita Tú sabes quién yo soy El que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estrella como roros Las dos cruces ponen loquita Yo soy tu chichiboy No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque En el franco Los plones De Damascos Se me pone freaky Cuando yo vuelco Alechanta A ella yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas Te amo Diablita Tú sabes quién yo soy El que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estrella como roros Las dos cruces ponen loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque En el franco Los plones De Damascos Se me pone freaky Cuando yo vuelco Alechanta A ella yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas Te amo Diablita Tú sabes quién yo soy El que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estrella como roros La coca se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque En el franco Los plones De Damascos Se me pone freaky Cuando yo vuelco Alechanta A ella yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas Te amo Diablita Tú sabes quién yo soy El que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy a camarógrafo La coca se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque Y a ella en el fraco Los plones De Damascos Se me pone freaky Cuando yo vuelco Alechanta Freaky, freaky A ella yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas Te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy a camarógrafo La coca se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Y tú sabes más Porque andan en el fraco Los blones De Damascos Se me pone freaky Cuando yo vuelco Alechanta Freaky, freaky A ella yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas Te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy a camarógrafo La coca se pone loquita Yo soy tu chichiboy No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque En el franco Los blones De Damascos Se me pone freaky Cuando yo vuelco Alechanta Freaky, freaky A ella yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy a camarógrafo La coca se pone loquita Yo soy tu chichiboy No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque En el franco Los blones De Damascos Se me pone freaky Cuando yo vuelco Alechanta Freaky, freaky A ella yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista No me digas te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy a camarógrafo La coca se pone loquita Yo soy tu chichiboy No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque En el franco Los blones De Damascos Se me pone freaky Cuando yo vuelco Alechanta Freaky, freaky, freaky A ella yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy a comer La coca se pone loquita Yo soy tu chichiboy No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque En el franco Los blones De Damascos Se me pone freaky Cuando yo beco a la chanta Freaky, freaky, freaky A ella yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy a comer La coca se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque En el franco Los plones Te dan más Se me pone freaky Cuando yo beco a la chanta Freaky, freaky, freaky A ella yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy a comer La coca se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque En el franco Los plones Te dan más porque Se me pone freaky Cuando yo beco a la chanta Freaky, freaky, freaky A ella yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Tú las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy a comer La coca se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocodrilos Tú sabes más porque En el franco Los plones Te dan más porque Se me pone freaky Cuando yo beco a la chanta Freaky, freaky, freaky A ella yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas Te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy a comer La coca se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocorrilos Tú sabes más porque En el franco Los plones Te dan más porque Se me pone freaky Cuando yo beco a la chanta Freaky, freaky, freaky A ella yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas Te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy a comer La coca se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores para los que están Los cocorrilos Tú sabes más porque En el franco Los plones Te dan más Se me pone freaky Cuando yo vuelco A la chanta A ella yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas Te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy a comer La coca se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores Por lo que está Los cocorrilos Tú sabes más porque En el franco Los plones Te dan más Se me pone freaky Cuando yo vuelco A la chanta A ella yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas Te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Es que las ganas te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy a comer La coca se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores Por lo que está Los cocorrilos Tú sabes más porque En el franco Los plones Te da más Se me pone freaky Cuando yo vuelco A la chanta Freaky, freaky, freaky A ella yo le encanto Y a mí me encanta Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita Mateo, Mateo Cámbiame la pista Cámbiame la pista No me digas Te amo, diablita Tú sabes quién yo soy Hay que las ganas Te quita Y tú lo sabes Como la coca es blanquita Estoy a comer La coca se pone loquita Yo soy tu chichiboy Ups No te me hagas la terca No me compares con los puercos Dejo que andan en la hiper Hay tambores por lo que está Los cocorrilos Tú sabes más porque En el franco Los plones Esa chica Arrebatadita Solita está más rica Mamita